De un tribunal del gobierno General muy respetado De punta a punta en fronteras Recorriendo mil caminos Cuando él estaba allá afuera Pero hoy se encuentra en prisión No pensó que ahí estuviera El protector de los narcos El billete lo engordó Pudo darse buena vida Pero eso ya se acabó Ya va a hacerles compañía A los que un día encerró Le hicieron varios honores Cuando el puesto lo ocupaba Trabajó con presidentes Y mafiosos de gran fama Con los Estados Unidos También con ellos trataba El puesto estaba vacante Pero hoy lo están ocupando Ya renovaron contrato Que sigan la mata dando Si ya cayó el general Y en la cuerda están bailando Cayeron por toneladas Cuántos acá te quemaron También de esa colombiana Cuántos kilos confiscaron Y a los grandes no los tientan Están muy bien agarrados